Pequeñas productoras de los departamentos de Occidente registran daño en sus cultivos debido a la presencia de plagas y pájaros en las áreas sembradas, exponen organizaciones gremiales. Lo que nos preocupa es que se han perdido muchas semillas y otras pérdidas que no se había dicho es por plagas, por plagas del suelo, un gusano que le llaman alambrillo, pero también por plagas de pájaros. Es decir, eso tiene que también ser que la crisis climática manda a los pájaros aquí. Se ha desatado en Occidente un pajarerillo nunca visto, zanates, tinco, que es uno parecido al zanate, chocoyo y algo que le llaman chengue, que es un pájaro verde que parece chocoyo pero que no es. Entonces estos agarran las mazorcas del maíz y las dejan sin dientes, es decir, ahí como mira como que pasara una máquina, entonces esa es otra de las, ya en el lote pues de, pero hay vanas mujeres avanzando y estamos claras que andan en 50% de las pérdidas por todos estos fenómenos del clima. Por otro lado se quejan de la falta de créditos que les permita una mayor inversión en las tierras. Las mujeres tienen acceso a crédito por su cooperativa. Hay una cooperativa, en el caso de la coordinadora, que tiene fondos desde el 2011 y ha sido un fondo que ha estado sostenible. Iniciaron préstandole a las mujeres más o menos el equivalente de 100 dólares aquel tiempo, como 2.100 pesos, 2.500. Ahora pueden hacer préstamos de 15.000, 20.000 dependiendo de la socia porque también cada cooperativa tiene una política y realmente es crédito como un banco. Entonces las mujeres tienen que cumplir con todos los requisitos y ellas tienen catalogado el tipo de clienta que es la socia A, B, C y D. Entonces todas quieren ser A para mantener sus créditos. La B es la que se atrasa y la sigla D es que se pone morosa, pero en las cooperativas eso no se da porque las mujeres saben que ese es su único recurso, el de las cooperativas. Entonces hay una cooperativa que el fondo ha crecido y puede apoyar a todas las socias y a un socio con montos mayores. Hay otra que el promedio anda entre 4.500 y 5.000 cordobos, pero ya con eso las mujeres se apoyan. Lógicamente que principalmente es utilizado para agricultura.